Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote Y aunque diga a mi oculista que tengo muy mala vista, hoy me quedé mirándote Y pese a que el insomnio me despierta cada noche, hoy me quedé soñándote Y yo que hablo hasta de bajo de la lengua, hoy me sorprendí escuchándote Y aunque de puro cobarce siempre he sido pacifista, hoy te luché y te engañé Yo que siempre sigo de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé Y aunque soy alejito a la familia, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tu gente que la llame sí Hoy con gigante o coziná corazón, también de la llame Hoy con gigante o coziná corazón Yo que siempre fui animal nocturno, hoy me quedo a ver amanecer No es hermosísimo Y yo que siempre fui rockero, hoy te canto por bolero Ay si tú me dices ver Yo que siempre huido de la moda, soy cristopeta por tener Son las cosas de la vida, son las cosas del querer Yo venía de visita, yo venía de visita y me quedé Aunque soy alejito a la familia, me quedé en tu cama No combina mi cortina con tu gente que la llame así Hoy cocino en tu cocina corazón, también de la llame así Hoy cocino en tu cocina corazón, también de la llame así Yo que nunca supe llegar a mi hora y me quedé esperándote A ti 煙 ¡M A ti A ustedes A public Digib A A A A Gracias.